Y ya recibimos a Federico Arregui. ¿Cómo andás, Fede? Hola, Malena. Vamos a seguir hablando de Vita. Seguimos, seguimos. La serie empezó y nosotros no vamos a hablar de la serie, vamos a seguir ahondando en la figura, porque hay muchas puntas. Hay muchas puntas. En realidad de la serie no vamos a hablar porque yo no sé de cine y porque no sé si nos corresponde hablar. Sí, lo único que les voy a decir es que yo la terminé de ver ayer, me gustó mucho, me parece... Pero qué aplicado, ¿eh? Ah, muy aplicado. No, me la devoré en realidad. Son siete episodios y está... Yo todavía no la vi, pero ya la vamos a comentar. Está muy bien, realmente está muy bien hecha. Después comentaremos algunas cosas. Yo lo único que les puedo adelantar es que, bueno, el aplique capilar de Darío Grandinetti para que tenga pelo, quizá es de las cosas menos creíbles de la serie. Entonces, eso habla muy bien de la serie. Lo único que uno ve es que es como un perón con un casco de moto. Que, bueno, creo que se podrían haber esmerado un poco más. Pero sacado de eso está muy bien. Pero vamos a seguir hablando de Eva. Yo, mientras escuchaba, pensaba, Eva nunca hubiera entendido nada, ni una sola de las palabras que dice esta señora en inglés. ¿No? Quienes sí hubieran entendido cada una de las palabras que dice esta señora en inglés. Lo que estábamos escuchando, digo, Madonna. Era quizá los gorilas, los integrantes del otro lado de la Argentina, ¿no? Los que habían tenido una relación casi carnal. Eso viene del menemismo. Posteriormente va a hablar de relaciones carnales con Estados Unidos. Pero nosotros podemos pensar que la Argentina tuvo relaciones carnales con Inglaterra durante muchísimo tiempo. Y que el peronismo, el primer peronismo es uno de los que empieza a... Y descarnadas también. Descarnadas, y es una de las que empieza a cortar esas relaciones, ¿no? Entonces, lo que yo te decía la otra vez. Hablar de Eva es sumamente difícil. Hablar, yo decía, vender no es la palabra, pero ponemos promocionar un curso en donde uno intente mirar aquellas... Hacer lecturas varias sobre la figura de Eva a través de la literatura. Siempre se complica porque la gente te dice, no, a mí no me gusta esta mujer. Y es cierto que fue una mujer realmente que uno todavía hoy escucha un discurso de Eva y te rechínate. Hay algo de ese populismo que nosotros no estamos acostumbrados. Y te rechina estoy diciendo que es como incómodo. Hay algo de impostura en eso, ¿no? Pero más allá de todo eso, lo cierto es que la literatura se ocupó, lo que habíamos dicho, el cine también se ocupó. Fíjate vos que, para mí, uno de los mejores libros sobre Eva, en donde está basada la serie, es Santa Evita, ¿no? Habíamos dicho la vez pasada. Es Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez. Que tiene un libro de Perón también. La novela de Perón, exactamente. Que hay algunos que les gusta más la novela de Perón. Yo les digo, a mí en lo personal, creo que la novela de Perón es una excelente biografía de alguien que nace en 1895, muere en 1974, cuyo cadáver después también le ha cortado las manos en el año 89. Qué cosa, ¿no? Los dos han tenido sus perículos. Sí, eso, lo de cadáver de Perón de las manos, dicen que tiene que ver con un tema de una venganza de la mafia italiana. Pero lo cierto es que la novela de Santa Evita salió en una edición, y en esta, por ejemplo, que tengo yo, ya está directamente a la contratapa, una frase que en algún momento salió en faja, es decir, envolvía el libro para que uno lo encontrara en una librería y diga, ah, lo quiero comprar porque mirá quién habla de él, ¿no? Aquí está, por fin, la novela que siempre quise leer. Gabriel García Márquez. Entonces, ahí casi podemos nosotros pensar la conexión entre el mito de Eva y, en realidad, el realismo mágico. Gabriel García Márquez dijo eso. Claro, Gabriel dice... No, me hace gracia porque el hijo hace la serie. Exactamente, Malena, si ahí quería ir, ¿no? El hijo es el que hace la serie, ¿no? Y realmente, hay algo que había planteado Carpentier a finales de la década del 40, en el 47, en el prólogo del Reino de este Mundo, que dice, no se salvan con milagros de santos los que no creen en santos. Carpentier está criticando el surrealismo, y está diciendo que los taumaturgos se vuelven burócratas. Es decir, está criticando a Dalí, está criticando el método paranoico crítico, está criticando a André Breton en Europa, una Europa que juega a regresar a determinadas formas de pensamiento, más de la inconsciencia, y después salen a tomar café, los mejores cafés de París. Yo fui a Haití, dice Carpentier, y en Haití me encuentro que la gente cree realmente en el animismo de las cosas. Cree que un banco se puede mover, cree que un objeto puede aparecer con solo convocarlo. Entonces, la taumaturgia, la capacidad de hacer milagros, dice, con el surrealismo en Europa no existe porque no creen en eso. Entonces, es preciosa la frase. No se salvan con milagros de santos los que no creen en santos. Uno no puede ir un día a la iglesia, pasar por ahí, pedirle a San Espedito, porque ese día precisa y después nunca más acordarse de San Espedito. Hay que creer. Entonces, lo que sí yo creo es que, y creo, volvamos, es que la literatura del Río de la Plata fue siempre una literatura en que encontró una realidad demasiado ordenada y generó, en realidad, una literatura fantástica. Cortázar, Bío y Cazares, Borges, hasta Quiroga, Lugones. Habíamos hablado hace mucho de la literatura fantástica, una literatura en donde... La ceremonia Somers. Claro, exacto. Ahí ya tenemos un raro, una cosa... Recientemente redescubierta. Exacto. Lo fantástico de este lado, la banda oriental, demora un poco más. Lo encontramos, por supuesto, solo ahí, casi... No perdido, porque es importantísimo, a Feliz Berto, pero después hasta los raros de la década del 70 demoran un poco más. Hay un animismo también, ¿no? Un animismo. Exacto, ahí ya hay otra cosa, pero si nosotros pensamos en Cortázar, claramente, en el Río de la Plata lo que se da es lo fantástico, no el realismo mágico. Y yo creo que Eva permite, la figura de Eva, casi trabajar con esa... Convocar las fuerzas que convoca el realismo mágico. Claro, es como un ícono muy poderoso para hablar de muchas cosas. Para hablar de muchas cosas y para permitirle al escritor también salir de un universo que al parecer está ordenado para entrar en un universo casi de realismo mágico, ¿no? Entonces, no es en vano que el mayor, el buque insignia del realismo mágico, diga que está la novela que siempre quise leer y que el hijo del buque insignia del realismo mágico es quien ahora produzca esta serie. Claro. Pero vayamos nosotros a seguir con Eva. Hay mucha continuidad en el arte, o sea, siempre hay alguien que toma la aposta, ¿no? Siempre hay alguien que toma la aposta. En el arte y en la ciencia, en todo, o sea, es como que todo se construye en base a lo que hubo, lo que, ¿no? Es todo como un continuo. Sí, por supuesto, digo, y con... Todos tomamos de todo, o sea, como una cosa siempre como en conjunto en el fondo, por más que hace una persona que hace. Las musas son la tradición, ¿ah? Las musas es justamente tomar lo que hay atrás, entonces... No es imposible si no. Digo, en verdad es algo muy lindo si uno lo ve así. Por supuesto que muy lindo. Porque es algo siempre compartido. Por supuesto. En menor o mayor medida, depende de la escala, pero es imposible hacer algo completamente solo. No hay manera. Yo creo que a partir de las vanguardias... Hoy en día hay una idea, la otra vez creo que conversábamos al respecto, y a mí me sucede, particularmente con mi hija grande, que lee mucho, le gusta. Todos los padres decimos que nuestros hijos leen mucho, pero bueno. Y la otra vez, no sé con qué estaba desesperada, me dice, no me lo spoilees, papá. Y por otro lado, también un detalle, me decía, esto se lo robó a Menganito. Entonces yo pensaba, las dos cosas que busca es originalidad y sorpresa. Que son dos, en realidad, dos emociones que un lector del siglo de oro español no esperaría encontrar. Por lo menos, no la originalidad del lado. Nadie va a leer Garcilaso olvidándose de que tomó versos enteros de Petrarca. Y nadie va a encontrar ahí la sorpresa de decir... Igual tiene un sello y tiene una originalidad. Por supuesto que la tiene, y nadie trasciende al tiempo sin tenerla. Pero digo, no es solamente la originalidad y la sorpresa. Nosotros hoy habíamos, yo tengo acá varias cosas desplegadas para conversar un poquito más sobre Eva, y si tenemos unos minutos yo les quería leer una paginita de Borges que se llama El Simulacro, que es publicada en 1960 en El Hacedor, en donde dice, En uno de los días de julio de 1952, el enlutado apareció en aquel pueblito del Chaco. Era alto, flaco, haindiado, con una cara inexpresiva de opa o de máscara. La gente lo trataba con deferencia no por él, sino por el que representaba o ya era. Eligió un rancho cerca del río, con la ayuda de unas vecinas, armó una tabla sobre dos caballetes y encima una caja de cartón con una muñeca de pelo rubio. Además, encendieron cuatro velas en candeleros altos y pusieron flores alrededor. La gente no tardó en acudir. Viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quitaban con respeto el casco de corcho, desfilaban ante la caja y repetían, mi sentido pésame general. Este, muy compungido, los recibía junto a la cabecera, las manos cruzadas sobre el vientre, como mujer encinta. Alargaba la derecha para estrechar la mano que le tendían, y contestaba con entereza y resignación. Era el destino. Se ha hecho todo lo humanamente posible. Una alcancía de lata recibía la cuota de dos pesos, y a muchos no les bastó venir una sola vez. ¡Qué suerte de hombre, me pregunto! Y de hoy ejecutó esa fúnebre farsa. Un fanático, un triste, un alucinado o un impostor y un cínico. ¿Creía ser Perón al representar su doliente papel de viudo macabro? La historia es increíble, pero ocurrió, y acaso no una, no una vez, sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella está la cifra perfecta de una época irreal, y es como el reflejo de un sueño, o como aquel drama en el drama que se ve en Hamlet. El enlutado no era Perón, y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte, pero tampoco Perón era Perón, ni Eva era Eva, sino desconocidos o anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos, que figuraron para el crédulo amor de los arrabales, una crasa mitología. Esto es probablemente el texto más directo de Borges, en 1960. Ya había escrito algunas cosas, inclusive, durante el peronismo. Borges, que critica la literatura comprometida que sostiene Sartre, también va a comprometer la suya. En un poema de enero de 1954, a su bisabuelo, termina diciendo, que peleó en Junín, y termina diciendo, Junín son dos civiles que en una esquina maldicen a un tirano, o un hombre oscuro que se muere en la cárcel. Es decir, la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824, donde peleó su bisabuelo, se pelea siempre, se vuelve a ella cada vez que se defiende la libertad. Y Borges es eso. Pero en este, en el simulacro, Borges imagina una escena que puede haber sucedido en los últimos días de julio de 1952, Eva muere el 26, y es un hombre con cara, era alto, flaco, ha endiado, con una cara inexpresiva de opa o de máscara. Un tipo casi sin sentimientos, medio bobeta, podríamos decir, que monta en los pueblos perdidos del Chaco, o de varias, de las provincias argentinas, dos caballetes, pone una muñeca, él se disfraza de Perón, se sienta con las manos cruzadas como mujer en cinta, dice Borges. Y ya con eso, Borges siempre es un maestro de la microscopía, está hablando de esa asexualidad de Perón. Perón era muy atildado, y los contras le decían que era asexuado. Fito Páez a la canción, La Casa Desaparecida dice, que es un papá muy asexuado. Y este señor lo que hace es un simulacro del entierro de Eva, para que todos aquellos que no pudieron llegar a la capital, a Buenos Aires, a miles de kilómetros, puedan tener su, digo, su velorio. Y dice Borges, la historia es increíble, pero ocurrió, y acaso no una vez, sino muchas, con distintos actores, y con diferencias locales. Es decir, tampoco fue este OPA, que recorrió toda la Argentina. Y le dejaban unos pesos en un tarrito, y algunos tuvieron que venir más de una vez. Entonces, Borges a partir de ahí dice, esto es un simulacro, esto es una ficción. Pero lo que vivimos en verdad, también el peronismo, ya lo había dicho en 1956, cuatro años antes que esto, es una puesta en escena. Fue todo un simulacro. Entonces, acá tenemos un detalle de una literatura que se va a ocupar de Eva. Yo les traje después, por algún lado lo tengo, siempre se me pierden los papeles, acá está. Empieza diciendo, calle Florida, túnel de flores podridas, y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones, llorando en cueros para siempre, solos. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos. Buenos Aires de niebla y de silencio, no lo voy a leer todo, tranquilos, el barrio norte tras las celosías encargaba a París rayos de sol, pedían sol a París, ese barrio norte, la cola interminable para verla, y los que maldecían por si acaso, no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Ustedes conocen la que está escribiendo acá, es María Elena Walsh. Es María Elena Walsh, que había sido antiperonista, pero que, lo que está hablando, empieza calle Florida, calle Florida, túnel de flores podridas. Buenos Aires quedó impregnada en olor a flor podrida por la cantidad de millones. Qué impresionante haber sido eso. Impresionante. Y una puesta en escena, se taparon todos los faroles con luces negras, con telas negras, perdón, habíamos dicho la otra vez. Imaginen a Borges en eso. Entonces, hay una puesta en escena acá, sin duda, pero también hay algo que impresiona muchísimo. Yo quiero, no quiero que termine el programa y no hables de Beatriz Arlo, por favor. Beatriz Arlo, vamos, en La pasión y la excepción, que es una de las, bueno, una gran intelectual. Sin duda, sin duda, que también a veces cuando va a analizar, y a uno de este lado le parece más fácil entenderlo de este lado del charco, pero vieron que a veces hasta Beatriz Arlo, que no le erra, que es lúcida, hasta para decir cuántos grados hay, a uno no llama Beatriz, salgo de camisa o de buzo y no le erra. Y a veces en el peronismo y en la política argentina uno ve que la mujer va para acá, va para allá. Esto que no me escuche, ¿no? Pero es tan difícil, creo, para cualquier analista político, que es cuando yo digo le echa la culpa a Borges de que Borges no vio... Nada es blanco o negro tampoco, ¿no? En ninguna política, en ninguna. Dice Beatriz Arlo, la adulación dio el tono de tratamiento oficial a Eva, lo hiperbólico, la santa Evita, la abanderada de los pobres, la jefa espiritual de la nación. Fíjense que en un discurso para crear por ley el monumento al descamisado donde iba a estar enterrada Eva, que es como un monumento que iba a estar cerca de Figueroa del Corta, ahí abajo, contra la costanera, al lado de la facultad de Derecho, atrás del Museo de Bellas Artes, por ahí, que nunca se hizo y que iba a ser tres veces más grande que la Estatua de la Libertad. Que ustedes tengan una idea. Una diputada da un discurso y dice Eva Perón resume lo mejor de Catalina de Rusia, Isabel de Inglaterra, Juana de Arco e Isabel la Católica, pero multiplicando sus virtudes y llevándolas a la enésima potencia hasta el infinito. Compara a Eva a estas cuatro mujeres y dice es mayor que Catalina de Rusia, Isabel de Inglaterra, Juana de Arco e Isabel la Católica. Hasta el infinito. Y hay otra que se le enoja y le dice Eva Perón es el honor de los honores. No acepto que se la compare con ninguna otra mujer ni con ninguna heroína de ninguna época. Y se ofende, ¿no? Sí. Y después tenemos, por supuesto, esta es la visión santificatoria, de la santa. Y fíjense la otra. Vamos a empezar y vemos cuántos minutos nos quedan. ¿De quién estamos hablando? Este señor se llama Román J. Lombille, escribió Eva la Predestinada, son los ataques. Como lo demostró su forma de tomar represalias, su resentimiento hundía sus raíces en la humillación de su juventud. Esto está en el librito de Zebrelli, que es una maravilla, que se llama Eva Perón, aventurero militante. Acá salimos del campo de la ficción para entrar ya en el campo de la realidad. Pero fíjense cómo hasta la realidad parecería que uno le podría llevar a la ficción. Eso que acabamos de escuchar fue una polémica en el Congreso de la Nación, donde una la compara con cuatro y el otro se ofende porque es incomparable, dice. No sé, es como que uno compare acá a Obdulio Varela con Julio César y el otro se ofenda porque de a Julio César. Obdulio es mucho más que Julio César. Es una de las emociones, viste que... Es complicado, ¿no? De la metamorfosis de la pobrecilla niña sacrificada por un padre insensible y una madre ignorante por toda la sociedad. Esta niña sacrificada por un padre insensible y una madre ignorante. Eva, como habíamos dicho, es la menor de cuatro hermanos y no lleva el apellido Duarte. Los cuatro eran, por supuesto, ¿cómo que se llama? Habían sido reconocidos por su padre, pero eran bastardos y Eva no. Al final no lleva el apellido. Después lo... O sea, ninguno era hijo de Duarte. No, los cuatro eran hijos de Duarte. Habían los primeros tres llevaban el apellido Duarte. Eva, de niña, era Eva y Barguren. Pero fíjense también, Sebrelli lo habla, no nos va a dar el tiempo, del nombre, cómo se compone el nombre, ¿no? De María Eva Duarte de Perón a Evita. Y se desdobla, esa misma dice, el trabajo de María Eva Duarte de Perón es muy fácil. Es ir a recepciones. Donde dejo la vida es el trabajo de Evita. Y ella dice, en la razón de mi vida, yo quiero que me... Justamente que me recuerden que el pueblo tenía una mujer a la que le decían Evita y la querían. Evita es el nombre que ella elige. En el María Eva está junto además los nombres con mucha potencia, ¿no? Porque está la pecadora y está la santa. Sí, sí, sí. Y ella después elige el otro. Pero entonces, fíjense... El nuevo y el antiguo. Exactamente. Y por un padre, justamente, de la metamorfosis, de la pobrecilla, de la niña sacrificada por un padre insensible, una madre ignorante y por toda la sociedad, una inocente ha sido estrangulada y de esa muerte espantosa y precoz ha nacido una dura lobezna que no conoce la compasión ni la dulce sonrisa beatífica de los que han venido al mundo con padre, fortuna, salud y amor. Tragedia griega. Clitemnestra. Lady Malves. Hubo, sí, una criatura sacrificada, pero de sus restos sanguinolientos como los ritos egipcios renació una mujer que hizo cosas abominables. Dice Ezequiel Martínez Estrada. Y ya vamos, cuando tú digas cerramos porque el tema es infinito. Sí, ya estamos. Era ella una sublimación de lo torpe, ruin, abyecto, informe, vengativo, ofídico y el pueblo vio que encarnaba atributos de dioses infernales. Un detalle interesante que justamente el otro día conversaba con alguien, la puta. Así la trataban las clases altas. Tú acabas de terminar de leer hace no tanto la biografía, preciosa biografía por otra parte, de Silvino Campos. La sexualidad, la aristocracia, no era muy recatada que se diga, ¿no? Sí, no, por eso me llama la atención eso sí. La sexualidad, para la aristocracia, solamente se puede hacer desde, digo, todos los amoríos de Bioy, o inclusive los amoríos de Silvina, pero no en una muchacha pobre que viene de los toldos, ¿no? Entonces, digo, ¿con qué autoridad moral la aristocracia le llama la puta? Justo ellos. Entonces, complicado. Claro, es interesante, hay mucha tela para cortar, no terminamos, pero lo que sí les sugiero es, para empezar, vamos a promoverla, no sé si corresponde. La serie está muy buena, creo que nos puede ayudar un poco, porque la serie siempre ayuda y la gente a veces confía más en eso, digo, la serie está muy ceñida a Santa Evita, realmente es parte de los diálogos que alguien que lo haya leído al texto lo reconoce, ahí dice, otra cosa que hace muy bien es no tentarse con la posibilidad de sumarle más, vieron que a veces las series se descalabran, porque al guionista se le ocurre que ahí se puede poner lo que quiera y se descalabra. Esta serie no se descalabra, se ciña el texto, el texto ya es de por sí, tiene el enorme poder de casi de lo que habíamos dicho, de un realismo mágico, y ese realismo mágico no lo construye Tomás Eloy Martínez, sino que viene de la realidad, entonces, bueno, lo que uno siempre, yo creo que lo que termina siempre admirando en esta figura, en mi caso, no es la figura en sí, sino la potencia que dio para la literatura, ¿no? Sí, qué bárbaro, sí, da para mucha reflexión, mucha reflexión en torno a la ficción, lo cual es muy interesante. de dónde sale la ficción, qué se puede hacer, cómo construir una ficción, y en este caso, esta muchacha, yo creo que, bueno, es un catalizador para que la ficción se abra, ¿no? Sí, buenísimo, Fede, muchísimas gracias. Por favor, ya vamos a dejar por acá, Iván, quédense tranquilos que no lo vamos a seguir evitizando. Miren la serie y después nos comentan. Serendipia, el gusto de encontrarlo. Oh, 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 oh,